a estos órdenes no actualizan esto es la palabra de mina que termina el mes Sí, pero a ver, por el 13, donde estamos, por el 14. No, también no, yo diría que si hace largo, está el mes de marzo. ¡Mierda! ¡Coño! Se ha localizado un sistema de vigilancia. No, 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 no. No, 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 no. objetivo eliminado el sistema de vigilancia ya está listo para ser hackeado ya te dieron mucho por culo en la escala de hudas y ahorita es tu ahora una vuelta Si mañana le das una corta a la olla, te la tomes calentica. Bueno, no te dé pa' el dinero, chico. Pero ya parate. Por eso es una vaina. Si. No, no. Si, si. Por eso es un par de muertos. El putano. Hay un compañero de equipo herido Hay un compañero de equipo herido Enemigo caído, bien hecho Los nietos en las huellas Tú tienes que estar por la iglesia, ¿sabes? Escucha, que me mandó tu hermana Porque ayer le mandé un audio Preguntándole cómo vivía Y no lo leí También anoche a las doce Estaba en la costa Y me dio por mirar Y era ella Me dice, acabo de llegar De poniente ¿Quieres un poquito de esto? No quiero nada No, no, no No, no, no Cómételo Cómételo, cómételo, es bueno Y me dijo que una vez más Te dijo que... Hay una fuga de radiación en la zona Dan deprisa y acaba con esto Es que no tengo leche ¿Alguna de las que está por la Vía Sur? ¿Alguna de las que está por la Vía Sur? ¿Alguna de las que está por la Vía Sur? ¿Alguna de las que está por la Vía Sur? ¿Alguna de las que está por la Vía Sur? ¿Alguna de las que está por la Vía Sur? Tanto lo he dicho Cuando he ido a Iberia Siempre se ponen pegadas Siempre 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 y 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 ya sabes lo que hacer vamos y 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 ya se puede acceder al sistema de vigilancia y 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 pero por aquí y 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